El Estado de la Florida renovó un fondo de un millón de dólares para un popular programa de alimentación en Jallalía. Hola, Ensenogueras, habló con beneficiarios y autoridades locales. Animado por los reñidos partidos de dominó y las competencias de billar, el jubilado cubano José Rizo llega todas las mañanas al complejo de apartamentos Villa Aida, en el centro de Jallalía, para almorzar y comentar con sus amigos las principales noticias de la jornada. Aparte de la comida, pasas un rato agradable conversando con la gente, con la gente que vive aquí, se pasa un rato agradable. Rizo es uno de los 1.500 ancianos registrados en el programa de alimentación pública de Jallalía, que a partir del próximo 1 de julio se beneficiarán de un fondo de casi un millón de dólares, que por segundo año consecutivo el Estado de la Florida destinó a los comedores públicos de la ciudad. Bueno, es muy importante porque eso es lo que le damos comida todos los días a las personas mayores, nosotros hemos podido con el dinero adicional que nos dieron el año pasado y otra vez este año, ir de 1.100 personas diarias a 1.500 personas diarias. Los fondos estatales permitirán proveer 1.120 almuerzos diarios en 13 comedores públicos de Jallalía, incluyendo este aquí de Villa Aida, así como la distribución de comida caliente a unos 400 ancianos en sus propios apartamentos. Es un programa muy bonito, la comida es de gratis, nos agrada servirle, ayudarle, darle de comer, me gusta que vengan, me doy de cuenta que es como también un club social para ellos que se divierten. Desde hace dos años los alimentos son proveídos por la compañía Grillers en Miami Cutters, con sede en Miami. La compañía solamente le trae la comida, se tiene que mantener a cientos niveles de caliente y de frío, la leche y entonces los voluntarios son los que se lo dan a las personas mayores. Mayormente es la dieta, es la importancia por la edad. Acá viene una nutricionista una vez por semana, dice lo que debemos comer, entonces ella apunta y pasa a las oficinas para que le den una comida balanceada a las personas mayores. Funcionarios locales han reconocido que el incremento de este presupuesto se logró gracias al cabildeo del grupo político de Jallalía, al que sistemáticamente se ha sumado el alcalde Carlos Hernández. Olanza Nogueras, América Noticias.